Vendo parcela de 32,400 metros en la avenida República de Colombia, justo al lado de Pricemark, excelente para construir edificios habitacionales y plazas comerciales, forma parte de lo que será el nuevo referente de actividad comercial y de servicios, no solo de su entorno inmediato, sino de todo el Distrito Nacional, con un master plan que incluye parque comercial, institucional y de servicios, en una mezcla de usos comerciales, de servicios institucionales y residenciales, que enriquecen el conjunto, rodeado de un corredor ecológico recreacional que le otorga enorme valor ambiental, precio 300 dólares el metro, llama ahora al 809-974-2565.